Pobre dominicano, nos estamos viendo en una situación de enfermedad y un virus, del coronavirus, que hay que cuidarse. Dicen los doctores que no se tengan contacto ni con gente en la calle, pero no salgan de su casa mucho menos. ¿Quién te dice eso? Alicia Ortega. Son azarosos que tienen dentro de su casa una cancha, una piscina, comida y 10 trabajadores. Ven para mi casa, desgraciado, ven para mi casa y múdate en mi casa para que tú veas que me quede adentro. Tú tienes que venir a mi casa y mudarte conmigo primero. Y después que te mudes conmigo dentro de mi casa, tú me dices que me quede dentro de mi casa con este hombre el diablo. Hay que salir para la calle porque el gobierno es un azaroso. Te manda para la escuela, busca una compra y lo que te están dando, una leche con el nombre de tu hijo. Vengan a mi casa, mándale a Nilo, mudarse a mi casa o a Gonzalo que entre a mi casa para que vean cómo están los calderos adentro de mi casa. Y después que estén dentro de mi casa, yo iré a su casa. Tienen golf, tienen piscina, tienen cancha y trabajadoras, tienen comida por pila. Y yo que tengo, entren a mi casa. Pueblo dominicano, no sé qué es dentro de su casa. Salgan a buscar su comida para la calle. Salgan a buscar la comida para la calle. No se lleven de los gobiernos que son ladrones, abusadores, dictadores. Yo llamé a la AFP buscando mi dinero, cogí en el dinero mío de mi fondo, de mi plan de salud, que lo pueden exigir todos los dominicanos que se metieron en la AFP, porque es un plan de salud. No hay que esperar a morir, se va a que se lo devuelvan. Devuélvanme a mi cuarto, ladronazo. Pueblo dominicano, despierten. Por favor, Dios, mete tus manos. Que el Señor los bendiga a todos. Un placer.